Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Es un gusto poder saludarles desde Valledupar. Estamos a través de Canal 12 en los municipios del Departamento de Cesar, La Guajira, Magdalena y Sur de Bolívar. Pero también estamos en todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales y los canales RTA Digital en YouTube y en Facebook para que usted se pueda conectar desde cualquier parte. Gracias por la sintonía y reporte su presencia en las emisiones de RTA Noticias a través de nuestras plataformas digitales, a través también de los comentarios en nuestras redes sociales. Comenzamos enseguida. Aquí están nuestros titulares de hoy. En Informaciones Políticas, Camilo Quirós presentó su propuesta Valledupar Sin Miedo. Barrio 12 de Octubre respaldó propuestas de Claudia Margarita Zuleta. El de Avilera San Juan quiere luchar por la construcción de la paz. Comercientes del centro de Valledupar ratificaron su apoyo a Ernesto Orozco. Galec Villalobos propone capacitar a los docentes del Cesar. Tutela contra concurso de personeros por presuntas irregularidades. Conozca al docente que completa 37 años formando a los estudiantes de la vereda Las Casitas. Investigan asesinato de un hombre en la Mata Cesar. Adulto mayor acabó con su vida en Valledupar. Histórico, Ana del Castillo recibe dos dominaciones en los Latin Grammy. Santiago Ultrago es el mejor ciclista colombiano en el ranking mundial. Valerina Bain ganó medalla de plata en torneo iberoamericano. Estamos en todas las redes sociales. Somos RTA Noticias. Todo parece indicar que no hay proceso de elección de personero controlor en Valledupar que no tenga inconvenientes. Ya ha sido presentada en el día de ayer una tutela en contra del proceso que busca escoger al personero municipal de Valledupar. Las razones aparentemente se cometieron irregularidades en el proceso de contratación y además de llamado a este concurso de méritos que actualmente ejecuta la Universidad del Magdalena. El concurso que busca elegir al nuevo personero de Valledupar ya está en el ojo del huracán. Bilisario Jiménez decidió impetrar una tutela en contra de dicho proceso por violación al debido proceso. Según dijo el abogado a RTA Noticias, el Consejo de Valledupar, entidad que elige al personero municipal, habría cometido irregularidades en la forma como se hizo la convocatoria de la universidad que hace el proceso a los aspirantes. Aparentemente, la socialización a los concejales se hizo posteriormente por parte de la mesa directiva. Primero, debían presentar la convocatoria con la sala plena y posteriormente la mesa directiva escoger a la universidad. Todo indica que se hizo al revés. Otra presunta irregularidad es que se autorizó contratar a la Universidad del Magdalena para que hiciera el concurso, pero el contrato se elaboró por 30 millones de pesos. Según Jiménez, existen otras irregularidades dentro de este proceso que ya fueron puestas en conocimiento de la Procuraduría a través de una queja. La tutela fue presentada ante el Juzgado V Penal Municipal de Valledupar este 18 de septiembre. Esperemos que la Procuraduría realice las investigaciones para determinar las presuntas irregularidades, pero también que se admita esta tutela con el fin de verificar que todo está en orden o que si efectivamente hubo irregularidades, que se responsabilice a quien corresponda. Vamos a cambiar las informaciones porque están investigando el asesinato de una persona en el Corregimiento de la Mata, que está aquí en el departamento del Cesar. En el Corregimiento de la Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar, fue asesinado con arma de fuego un hombre que responde al nombre de Alirio Lemus Carrascal, de 51 años de edad. La información suministrada por las autoridades señala que al parecer el hombre fue asesinado por sujetos que le hurtaron la motocicleta en la que se movilizaba hacia la vereda Caucasia Cesar a recoger a un familiar. Según un pariente del hoy fallecido, este había salido la noche del viernes 15 de septiembre de Barranca Bermeja y cuando llegó a Huachica Cesar, habría dialogado con uno de sus hijos, a quien le informó que estaba bien. De igual manera, le manifestó que el recorrido marchaba sin contratiempos. No obstante, la madrugada de este sábado 16 de septiembre fue hallado gravemente herido por personal de las ambulancias que transitaban por la zona a esa hora. El hombre recibió un disparo con arma de fuego tipo escopeta por la espalda, lo que produjo su deceso. El reporte indica que los presuntos homicidas al parecer le hurtaron sus pertenencias, entre ellas su motocicleta de placas PYO-17F. Por lo anterior, el cuerpo del hoy fallecido, que se dedicaba a los oficios de construcción, fue trasladado hasta Barranca Bermeja, donde se cumplieron sus honras fúnebres. Vamos a cambiar a mejores noticias. Hay una noticia muy positiva y tiene que ver con la nominación por primera vez de la cantante de música vallenata, Ana del Castillo. Tiene dos nominaciones. Aquí le cuento los detalles. Ana del Castillo. Ana del Castillo hace historia. La artista conocida como la bomba sexy del vallenato recibió este martes la noticia de dos nominaciones en los premios Grammy Latino, uno de los reconocimientos más importantes dentro de la música, concretamente de la música latina. Y nada te costaba decir la verdad, que no me quería que debía marchar. Del Castillo fue nominada en la categoría Mejor Nuevo Artista, marcando de este modo un hecho histórico para el folclor, toda vez que nunca antes un artista del género vallenato había sido tenido en cuenta en esta categoría. Este es el único Latin Grammy que solo puedes ganar una vez y al que solo puedes aspirar una vez. La cantante compite por la estatuilla con artistas como Borja, Conexión Divina, Natasha Falcao, Gale, Paola, Guanche y Joaquina. Los participantes en esta categoría pueden ser de cualquier edad. Uno de los requisitos para participar es haber grabado un álbum o al menos cinco sencillos. La nominación que muchos sueñan. Ana fue incluida dentro de los nominados en la categoría Mejor Álbum Cumbia Vallenato, con su disco El Favor de Dios, que fue lanzado al público en el año 2022. En esta misma categoría figuran también Silvestre Dangón, con Leandro Díaz Especial, Carlos Vives, con Escalona Nunca Había Grabado Así, Los Ángeles Azules, con Cumbia del Corazón, y Gregorio Uribe, con Hombre Absurdo. Qué bien, por Ana del Castillo. Felicitaciones a esta mujer que se destaca en la música vallenata, no solamente por sus situaciones polémicas, sino también por la manera como canta la música vallenata. Y una noticia dolorosa tiene que ver con la muerte de un adulto mayor, quien decidió quitarse la vida. Los casos de suicidios en Valledupar continúan presentándose. Esta vez, lamentablemente, un adulto mayor, identificado como Carlos Daza Martínez, tomó la fatal decisión de acabar con su vida en el barrio San Martín, de la capital del Cesar. De acuerdo a las autoridades, la víctima fatal habría puesto fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su residencia ubicada en el sector señalado. Se conoció que el adulto fue encontrado por sus familiares, quienes al ingresar a la vivienda, se percataron de la terrible escena. Por lo anterior, miembros del CTI de la Fiscalía realizaron las labores de inspección técnica al cadáver, que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor. Continuamos en esta emisión de RTA Noticias y ahora le voy a presentar una historia de un hombre que ha trabajado por más de 37 años educando a las nuevas generaciones. Se trata de un docente del Colegio de Las Casitas. Es una vereda del municipio de Valledupar que está muy cerca de nuestra capital. Esta es una historia de RTA Noticias. 37 años tiene el profesor Jorge Eliezer de la Cruz Pertuz de estar formando a los estudiantes de la institución educativa Mercedes Cantillo Costa, sede Las Casitas, quien gracias a su arduo esfuerzo y labor ha logrado formar a diferentes niños. De acá en la sede de Las Casitas, adscrita al Colegio Mercedes Cantillo Costa, tengo desde el año de 1986 fecha en que la escuela abrió las puertas a la comunidad educativa para llevar a cabo el servicio educativo a una población de aquel entonces superior a 100 estudiantes. La tarea ha sido una tarea bastante ardua porque desde los inicios nos tocó en compañía de la comunidad educativa luchar para que se escuchara el clamor, la necesidad de tener una escuela, ya que la población estudiantil que teníamos en esos momentos, ya había crecido en edad y aún no sabían ni leer ni escribir. Como gratificante, describe el docente su labor que ha desempeñado durante varios años. En un inicio, las clases eran desarrolladas bajo un palo de mango. Sin embargo, con el pasar de los años, ha mejorado notoriamente las condiciones en las que los niños dan sus clases. Los años, la experiencia, el esfuerzo, la tarea realizada es la gratificación que nos podemos llevar los maestros. Saber que no estamos en este oficio, en este apostolado por estar, sino por tratar de llevar a la comunidad educativa lo mejor de sí y formar en nuestros educandos unos valores, unos principios que le ayuden a ellos de forma integral al desarrollo de su vida futura. Actualmente, tenemos la necesidad de un aula escolar. Tenemos un grupo que es el 3-0-2 que trabaja allá en el corredor donde también los niños reciben los alimentos del programa de alimentación escolar. Es decir, el espacio nos sirve para aula de clase y para restaurante escolar. Por otro lado, el problema del agua potable. El agua que llega hasta la escuela es un agua que a duras penas sirve para lo que tiene que ver con el aseo. El aseo y lo que tiene que ver con la cuestión de la sanidad de los baños. Pero para que los niños tomen, para que los niños tengan como saciar la sed, es un agua que no es potable. Actualmente, tenemos una población de 204 estudiantes que están del nivel de preescolar a quinto de primaria. De los estudiantes graduados de acá, del quinto de primaria que han logrado llegar hasta la sede principal y se han graduado allí y luego han hecho estudios superiores, podemos nombrar a muchos de ellos. Por ejemplo, Fernando Oliveros, Iván Oliveros, Liliana Padilla, Leila Padilla, más o menos así oscilando tenemos alrededor de unos 15 profesionales. Es gratificante, es algo para nosotros como maestros saber que esos muchachos un día pasaron por estas aulas que fuimos sus guías, sus orientadores y que dejaron en alto el nombre de la institución educativa. Sin duda, la formación que ha desarrollado este docente con amor, sacrificio y empeño le ha permitido consolidarse dentro de la población siendo una gran guía para los niños jóvenes que se forman en esta vereda. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa con la cámara de José Marís. Los invito para que mañana estén atentos a nuestra emisión de Noticiero Político a las 12 del día con invitados especiales con información política y todo lo que tiene que ver con la actividad política de nuestro departamento. Mañana a las 12 del día por los canales digitales de RTA Noticias. Venga a nuestra vitrina Autoeste Kia Valledupar. Te ofrecemos excelentes planes de financiación para que estrenes tu Kia favorito. Autoeste Valledupar Carrera 7A número 20D15 Informes 605 571-5111 RTA Noticias RTA Noticias desde Barranquilla en el Congreso Nacional de Azocajas Octubre 4, 5 y 6 Cobertura Informativa Especial en las emisiones de RTA Noticias y en nuestras plataformas digitales invitan o persisten un futuro mejor Con Fasesar estamos cumpliendo sueños Cámara de Comercio de Valledupar impulsando el desarrollo regional Cámara de Comercio Respetado comerciante empresario y ciudadanía en general la Cámara de Comercio de Valledupar para el País de Río Sosar tiene el gusto de invitarlo a nuestro primer seminario de contratación estatal el cual será realizado el día 21 de septiembre del 2023 lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.cecebaidupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción recuerde es gratuito y certificado www.cebaidupar.org.co limpieza si el dengue www.cebaidupar.org.co no almacenar no almacenar elementos que sirvan de criadero como latas llantas o envases mantener los desechos del hogar en canetas con tapa no dejar las basuras en intempedie utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades usar repelentes frecuentemente especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas juntos podemos hacerlo mejor la clínica del cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad clínica del cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada clínica del cesare sea líder en atención calidad y servicio río luna proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad cerca de las zonas más turísticas atractivas e icónicas de valledupar comenzó la venta de la torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados amplios apartamentos de tres alcobas sala comedor balcón estudio cocina en ambiente abierto alcoba y baño de servicio río luna proyecto inmobiliario clínica erasmo somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano contamos con hospitalización unidad de cuidados intensivos polivalente imaginología laboratorio clínico las 24 horas y cirugía transporte asistencial básico y medicalizado visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada clínica erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también el césar elige nosotros informamos información electoral rta noticias información confiable comenzamos la información política información confiable aquí en rta noticias elvia milena san juan es candidata a la gobernación de cesar y ha dicho que quiere luchar por la paz en el departamento del cesar por la construcción de una paz que sea duradera y estable durante su visita al corregimiento de eeuu en becerril una zona afectada por el conflicto armado en el departamento del cesar la candidata a la gobernación elvia milena san juan anunció su compromiso de acompañar los procesos de la justicia especial para la paz con el objetivo de ejecutar el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición san juan enfatizó en la importancia de la búsqueda de la verdad y el reconocimiento de los responsables a través de su pacto por la búsqueda de personas y la no repetición incluido en su plan de gobierno que contempla programas de mejoramiento de viviendas y construcción de viviendas nuevas para las víctimas del conflicto armado en aras de promover la reconciliación el perdón y la integración ciudadana la candidata a la gobernación del cesar también impulsará programas culturales denominados al son de la paz estos programas buscarán implementar alternativas para fomentar la reconciliación y la convivencia pacífica en el departamento más adelante vamos a tener más información política en esta emisión de RT Noticias entre tanto llega la información deportiva con Eduardo Iván Retamoso Polo en nuestra sección RTA Sport Eduardo muy buenas noches Eduardo muy buenas noches saludos a usted y a todos nuestros televidentes ya estamos listos en RTA Sport la vallenata Valerina Men ha ganado medalla de plata en torneo iberoamericano que se disputó en Lima Perú la vallenata Valerina Men comienza a marcar su propia historia tras lograr medalla de plata en el campeonato iberoamericano de atletismo sub 18 que se disputó en Lima Perú en la disciplina de salto triple con un registro de 12 metros y 16 centímetros una men de 14 años en su primera experiencia internacional con la camiseta de la selección Colombia logró récord nacional y empieza a perfilarse para una participación en el mundial de la categoría a realizarse en 2024 en la final de la prueba Colombia hizo el 1-2 la atleta Valerín Arce Castro con registro de 12-44 se quedó con la medalla dorada mientras que la vallenata con la medalla de plata y una marca de 12,16 dejando a la española María Barrios en el tercer lugar registrando 12-13 la men empieza a destacarse como atleta de proyección internacional para el Cesar y para el país bajo la orientación de Martín Suárez Macenet mismo entrenador de la vallenata Natalia Linares González quien ya aseguró su cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024 la unión ciclística internacional ha dado a conocer un nuevo ranking de los mejores ciclistas del mundo Santiago Buitrago es el mejor colombiano ubicado en estas posiciones Santiago Buitrago pasó a ser el mejor ciclista colombiano en el ranking mundial de la UCI luego de su destacada actuación en la Vuelta a España donde el corredor bogotano fue el mejor pedalista del país ocupando la décima posición en la clasificación general el bogotano de 24 años tuvo un importante ascenso de 19 posiciones en la más reciente actualización del escalafón pasando de la casilla 61 a la casilla 42 manteniéndose por delante del pedalista boyacense del Movistar Team Einer Rubio Santiago Buitrago quien concluyó en la última grande del año a 11 minutos y 38 segundos del campeón estadounidense Sescus suma 1506,33 puntos en el ranking de la Unión Ciclística Internacional los principales puntos que ha logrado el corredor en 2023 han sido 180 por ser top 10 de la vuelta 180 por ganar la etapa 19 del Giro de Italia y 110 por su casilla 13 en la general del Giro Rubio es el segundo mejor colombiano en el listado ubicándose en el puesto 60 tras escalar 5 posiciones Sergio Higuita cayó a la casilla 76 Juan Sebastián Molano fue ciclista del país que más puestos escaló 46 en total para mantenerse en el top 100 donde ahora es 93 Egan Bernal también tuvo un importante ascenso ganando 33 casillas y figurando en el puesto 284 pese a no haber conquistado ninguna grande de la temporada el listado sigue siendo dominado por el lobeno Taget Pogacar la colombiana Ana María Guzmán fue presentada oficialmente por el Bayern Múnich firmó contrato hasta el próximo año 2027 Bayern Múnich hizo oficial el martes la contratación de la futbolista colombiana Ana María Guzmán Hola Ana María Guzmán fueron las palabras que utilizó el equipo en sus redes sociales y la misma fue acompañada de un video muy particular de esta manera firmó con la escuadra Bávara un contrato hasta el 2027 y en la Bundesliga se reencontrará con la portera Catalina Pérez quien hace varias semanas se integró al Benden Bremen para el técnico del club ha sido un fichaje que desde hace tiempo han seguido y solo espera que sigue evolucionando como futbolista a sus 18 años suma tres mundiales femeninos de la FIFA y su historia con la selección Colombia Sub-17 llegando a la final de la Copa del Mundo y logrando el subcampeonato lució con la Sub-20 en Costa Rica y fue convocada para la de mayores en el certamen de Austenalia y Nueva Zelanda ha iniciado en el día de hoy la temporada 2023-2024 del torneo de clubes más importante del mundo la Champions League resultados que se dieron en esta primera jornada del Milan empató 0 por 0 frente al Newcastle Jones Boyce cayó en su casa tres goles por uno ante el Leipzig el PSG le ganó en su casa en Francia dos goles por cero al Borussia Dortmund el Charter perdió también en su casa ante el Porto de Porto Portugal partido entretenido entre el Manchester City que inició perdiendo ante Estrella Roja y terminó ganando tres goles por uno Lazio igualó uno por uno ante Atlético de Madrid el Barcelona ganó su partido cinco goles por cero el Feyenoord ganó dos por cero al Celtic encuentro que se disputaron el día de hoy fase de grupos de la Champions League por Colombia estarán cuatro colombianos en disputa entre ellos podemos resaltar a Juan Guillermo Cuadrado que no estarán en la primera fecha con el Inter también a Davinson Sánchez son los colombianos que estarán en la disputa de esta temporada de la Champions League el torneo de clubes de fútbol más importante del mundo todo en información deportiva Eduardo usted tiene más información en RTA Noticias Eduardo gracias a usted por la información deportiva aquí en RTA Noticias y vamos a presentar nuevamente información política más detalles de las campañas más actividades políticas en nuestro departamento comenzamos nuevamente con Elvia Miranda San Juan que nos presenta su informe aquí en RTA Noticias yo conozco ya la historia de esta tierra golpeada por la violencia nada distinto a lo que pasó en los tupes nada distinto a lo que pasó en los brasileños en mi tierra yo quiero contarles algo y con esto voy a terminar a la edad de 15 años era bachillera a los 20 años era abogada y a los 21 años era inspectora de policía de mi municipio esto para decirles en el año 2003 pasaron por mis ojos las escenas más desgarradoras que haya podido ver en mi vida la violencia también hizo parte de mi municipio por eso me siento cómoda en Estados Unidos porque lo que hice por mis paisanos donde traté de borrar esa historia de masacre de violencia de derramamiento de sangre esta mañana hermosa me comprometo a hacerlo por ustedes también Ernesto Orozco Durán también está desarrollando clip informativo para contarle a los vallenatos que está desarrollando a través de su campaña política nos vinimos a los corregimientos de Río Seco La Vega Patillal y Valencia de Jesús y miren todo lo que despierta Ernesto Orozco en los habitantes de su campaña de su campaña de su campaña Siempre se convierten en promesas y cosas donde nunca nos han cumplido Pero llegó la hora con Ernesto que es el que arregla esto Por ejemplo, agua potable, partes alcantarillados Y así sucesivamente muchas cosas que necesita el pueblo de Patial Tenemos unas entradas, las entradas principales del corregimiento no sirven para nada Hace muchos años entramos con los carros porque yo me meto, porque yo también tengo mi vehículo No tenemos por donde traficar prácticamente Segundo, hacerle un alcantarillado al corregimiento que no lo tiene Tercero, un acueducto que lo manejamos nosotros mismos Y el corregimiento no tiene ese acueducto hace muchos años Cuarto, las necesidades del centro de salud que lo tenemos Que es una casita pequeña hace muchos años Educación, que nos hace falta mucha cuestión en el colegio La mayoría aquí me conocen y saben de la labor social que hemos realizado Hoy quiero pedirle la ayuda porque quiero llegar al consejo del municipio de Valledupar De la mano con este alcalde para que nos ayude en nuestro corregimiento Queremos ser el alcalde de los corregimientos Queremos ser ese alcalde que va a tener la visión de traer el desarrollo y el progreso A un corregimiento que está tan cerca de Valledupar El candidato a la alcaldía de Valledupar, Camilo Quiroz Presentó en un sector alejado del centro de Valledupar Un sector popular ¿Cómo que se llama ese barrio? Singapur Camilo Quiroz, candidato a la alcaldía de Valledupar Presentó en Singapur Un sector popular de la capital del Cesar Su campaña Valledupar sin miedo Valledupar no se puede volver a equivocar En la invasión Singapur de Valledupar El candidato a la alcaldía, Camilo Quiroz Hinojosa Realizó la presentación de su propuesta denominada Valledupar sin miedo Con la que busca enfrentar la delincuencia en la ciudad Durante su discurso, Quiroz Hinojosa compartió su visión de una Valledupar segura y libre de temor Socializando los tres componentes que implementará desde el primer día de su mandato Lo hice aquí de manera simbólica Porque son esos territorios que están aislados de Valledupar Que parece que los ciudadanos de aquí fueran de otra categoría No tienen vías de acceso pavimentadas No tienen servicio público Tienen un alumbrado público deficiente No hay transporte público Los parques y las zonas verdes no existen Es aquí donde tienen que invertirse los recursos Esta propuesta de Camilo Quiroz también tiene proyectado el aumento del pie de fuerza de la policía Como también un programa de cultura ciudadana Para la convivencia que se enfoca en construir oportunidades con habilidades para la vida El deporte, la cultura y recreación en los niños y jóvenes Comerciantes del centro de Valledupar ratificaron su respaldo a la candidatura de Ernesto Orozco Durán El candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán Recorrió el centro de la ciudad para conocer de primera mano las necesidades Que tienen los empresarios y vendedores El candidato caminó las diferentes calles de este popular sector de la capital del Cesar Adentrándose en cada uno de los locales y negocios Ernesto Orozco reafirmó su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con los comerciantes Para buscarles soluciones efectivas a los problemas que enfrentan Como también brindarles un mayor respaldo a los pequeños negocios que se encuentran en esta zona comercial Carlet Villalobos propone capacitar a los docentes a lo largo y ancho del departamento Doc, desde el gobierno unidos por el Cesar, ¿cómo le vamos a aportar a la educación? Prioritariamente hay que capacitar a nuestros docentes Ellos son esenciales para la calidad educativa El inglés es el idioma universal, ¿cómo resolvemos ese problema a los estudiantes de colegios públicos? En pleno siglo XXI el bilingüismo es una necesidad, es fundamental Con la Universidad de Cambridge, con la Universidad de Oxford Vamos a hacer los convenios para que todos los bachilleres de los colegios públicos salgan bilingües Y a los universitarios, ¿qué les tenemos? Vamos a mejorar la conectividad en los colegios Para que la gente virtualmente en el mismo curso donde se gradúa Pueda seguir sus estudios universitarios Para ustedes es igual de importante capacitar también a los jóvenes en técnicos y tecnólogos Claro, técnicos, tecnólogos o profesionales Lo importante es que los jóvenes, después que terminen el bachillerato, continúen sus estudios superiores En el barrio 12 de Octubre respaldaron las propuestas de la candidata a la gobernación del Cesar Claudia Margarita Zuleta Y este territorio, créanme, está dotado por Dios de innumerables oportunidades para generación de riqueza La comunidad del barrio 12 de Octubre de Valledupar respaldó las propuestas de la candidata a la gobernación del Cesar Claudia Margarita Zuleta Murgas En su visita a este sector, la candidata por el Partido Centro Democrático Se comprometió a trabajar por la educación de los niños y jóvenes Por el campo, por la salud y por el bienestar de las comunidades en general Para lograr una transformación en el Cesar Vamos a darle oportunidad a una nueva generación de líderes ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Una nueva generación de gobernantes De igual manera, Claudia Margarita Zuleta logró escuchar las necesidades de las personas que allí se encontraban Quienes le ratificaron su respaldo el próximo 29 de Octubre Termina la información política, información confiable aquí en RTA Noticias El Cesar elige, nosotros informamos Información electoral RTA Noticias, información confiable Enseguida vengo con la información del entretenimiento aquí en RTA Noticias Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales Búsquenos como Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber Te cuento Extendimos nuestras promociones de Días Verdes Y en Agosto todos los días son Días Verdes Con descuentos de hasta el 20% Mucha referencia de frutas y verduras Recuerda, en Mi Futuro y Don Campo Todos los días son Días Verdes Ophthalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología Apoyada como un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología Durante el mes de amor y amistad Sorprende a todas las parejas mayores de 18 años Con la super promoción 2x1 en oftalmología 15% de descuento en lentes y monturas Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044 Oftalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio El Instituto Cardiovascular del Cesar Nació en el corazón de Valledupar Para salvar vidas en la región Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Juntos por el corazón del Valle Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio Gases del Caribe, estamos contigo Tú soñaste con estas obras Centro de Bienestar Animal Ecoparque Centro Sacúdete Plaza de Atanques Policía Metropolitana Parque Blanco del Barrio Sicarare Acueducto de Patillar Parque Poncho Zuleta El gobierno de Mello Castro marca hitos de ciudad Alcaldía de Valledupar Siempre adelante Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública Preparando a las nuevas generaciones de cesarenses Gracias a nuestros docentes Aducesar vela por la defensa de los docentes Volvió Movistar a Supergiros Desde ya puedes pagar tu factura Movistar En todos nuestros puntos Supergiros del Cesar ¿Qué se les viene a la mente cuando les decimos Matildelina? Media Luna Los Tocaimeros El río Tocaimo La herencia del más grande permanece con nosotros Por eso la Cámara de Comercio de Valledupar Se une al homenaje y celebración De los 40 años de vida artística de Ivo Díaz El gran legado de Leandro Díaz Acompáñennos en esta historia Comienza la información del entretenimiento aquí en RTA Noticias La gobernación del Cesar Develará otra figura en cera Que ha sido elaborada para el Centro de la Música Vallenata ¿De quién se trata? Se los cuento enseguida en esta nota Iván Villazón El cantor de cantores Tendrá su figura de cera En el Salón de la Fama del Centro Cultural de la Música Vallenata Y este jueves 21 de septiembre A las 3 de la tarde La gobernación del Cesar Develará esta obra de arte En el municipio de Pueblo Bello La escultura de cera de Iván Villazón Es un reconocimiento Su gran trayectoria de 40 años de vida artística Que le ha entregado al folclor vallenato Importantes canciones Que hoy se han convertido en clásicos Dándole la vuelta al mundo Con su impecable canto El arco iris El pechiche Mi alma en pleno Mi novia querida Entre otras A este magno evento Asistirán el gobernador encargado del Cesar Andrés Felipe Mesa Autoridades de Pueblo Bello Funcionarios del sector cultural Amigos familiares Y el villazonismo en pleno Pueblo Bello es la tierra ancestral de la familia Villazón Donde el artista tiene su hacienda La Carolina Que ha servido de escenario para grabar varios videos musicales Por su hermoso entorno natural Y la imponente Sierra Nevada Iván Villazón será homenajeado en el próximo Festival Vallenato 2024 En un reconocimiento a su brillante carrera musical Llena de éxitos, perseverancia y conservación De este estilo auténtico, romántico y parrandero De este lindo folclor Todo se encuentra listo para que el próximo 29 de septiembre Se realice el gran homenaje por los 40 años De la vida artística de Ivo Luis Díaz El hijo de Leandro Díaz El que ha continuado con este legado de la música vallenata La música vallenata tradicional La Cámara de Comercio de Bayupar ha organizado un evento bien importante Un evento de gala dorada Que se cumplirá el próximo 29 de septiembre Desde las 7 de la noche Este evento será transmitido por diferentes canales Igualmente por RTA Noticias Para mostrarles como será la gran celebración De los 40 años de vida musical, de vida artística De Ivo Luis Díaz Un cultor de nuestra música Un grande compositor Un rey de la canción inédita de la música vallenata Un apasionado cantante con una trayectoria de 40 años En la escena musical Ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores Ivo Díaz Hijo del reconocido Leandro Díaz Desde sus inicios humildes en los clubes locales Hasta su ascenso a la fama internacional Su voz única y un estilo inconfundible Ha resonado en generaciones de amantes de la música El artista dijo a RTA Noticias Que han sido 40 años de mucho amor Llenos de vivencias, canciones, sentimientos Y en defensa del folclor vallenato Un trabajo con mucho amor Son 40 años donde son muchas vivencias Muchas canciones, mucho sentimiento Yo creo que es un recorrido por nuestro folclor Y sobre todo en la defensa de nuestra tradición Es una dicha para mí Haber podido cumplir estos 40 años Dedicados con mucha voluntad Sobre todo con mucha entrega A difundir y defender nuestro vallenato En los sitios que la vida me pone A lo largo de su carrera El oriundo de San Diego Cesar Ha lanzado álbumes icónicos Que han marcado épocas Y que han sido bandas sonoras De momentos importantes En la vida de sus seguidores Sus letras profundas y poéticas Han sonado entre personas de todas las edades Conectando con sus experiencias Y emociones más profundas No son muchas canciones las que han marcado mi historia Las canciones de mis jugulares Las de mi padre sobre todo Que no he dejado de mantener el legado vivo Las canciones de Emiliano De Escalona De Tobias Pumarejo Y de los compositores a los que yo les he grabado Marciano Martínez Robert Oñate Son muchas, muchas, muchas las canciones Que se mantienen en mi vida viva El artista vallenato expresó Que en sus inicios nunca pensó llegar hasta donde hoy se encuentra Pero de alguna manera debía cumplir una misión Y dar lo mejor de él Bueno, yo creo que Llegar a estas alturas De pronto fue impensable En mis inicios Pero a medida que uno va viviendo Y compartiendo con la gente Yo creo que se va formando Uno la idea De que De que tiene que cumplir una misión Y yo creo que hasta ahora La he cumplido De buena forma He tratado de dar lo mejor de mí De ayudar mucho Al tema del folclor vallenato En su difusión Así como la UNESCO Hoy nos pone Una plana que tenemos que Que defender y mantener nuestra música Que está en riesgo Yo creo que El papel que yo he desempeñado En ese sentido Ha sido total A pesar de los desafíos Que la industria musical Ha presentado a lo largo de los años Ivo Díaz Ha perseverado Adaptándose a las tendencias cambiantes Mientras mantiene su esencia artística Las parrandas Eran el escenario propicio Donde uno se nutría De todos esos grandes hombres Que los encontraba En cualquier esquina En cualquier patio Después esto se fue transformando Poco a poco Yo creo que La evolución de nuestra música Ha sido Indudable Porque A ella se han Se han Anexado Muchos Muchos Sonidos Modismos Cantidad de cosas Que traen Que trae como si Pues el adelanto De 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 la digitalización También Porque Eso también es Parte del proceso Su legado Perdurará No solo en su música Sino también En el impacto Que ha tenido en la vida De quienes lo han seguido A lo largo de su ilustre No Yo creo que Es que no No olvidar las raíces No es convertirse En los alejos De la nueva era Ni en los colachos Ni en los leandros Ni en los emilianos Es Echarle un mirado Una mirada Al pasado Para Para poder De pronto No repetir Los mismos errores Cometidos Pero si Mejorar de pronto Eh Eh Se puede mejorar Sonido Se puede mejorar Composición Se puede mejorar Interpretación Yo creo que Lo más difícil En estos momentos De nuestro folclor Son las letras Que O sea Nada trasciende Todo es momentáneo La vida se centró en eso En lo momentáneo En lo rápido En lo En lo cambiante Mientras que Eh Eh Esas letras Pues Eh De otra hora Eh Aún se mantienen Por la fortaleza Por su raíz Por su contenido Por su buen contenido Si Yo creo que Mirar un poquito Al pasado Y Y desde esa Desde esa óptica Tratar de 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 darle un vuelco A lo que se está haciendo En estos momentos Si ven Tu nombre llega A la agua Si ven Tu nombre llega A la agua Coge el camino Se va pa' el flan Ivo Luis Díaz Para él Una gran felicitación Porque Es una gran celebración Que tendrá El próximo 29 de septiembre Entre tanto Les cuento ¿Qué pasa con Romeo Santos? Esto fue lo que ocurrió En Medellín Con uno de sus fanáticos Nadie puede comprender Mi religión Por tu querer Tiempo atrás Un video Le dio la vuelta al mundo En las plataformas digitales Donde un policía Imita A Romeo Santos El sábado 16 de septiembre Se llevó a cabo En el estadio Atanasio Girardot El concierto De Romeo Santos En medio de nervios Y sin ninguna preparación El policía Wilmer Quinto Quinto Subió a la Escenario Y cumplió el sueño De haber cantado Con su ídolo Los seguidores Han mostrado Su alegría Por medio De los diferentes Comentarios Felicitando Al Bachatombo Como muchos Le llaman En las redes sociales Y admirar La creación de la capital El jurado Calificador De este concurso De afiches Y además Se presentará Formalmente A todo el público Como quedó El afiche Que busca promocionar El festival de la leyenda De la vallenata Y nuestras emisiones Y nuestras emisiones En vivo Recuerde que mañana Tendremos nuestra emisión Del noticiero político A las 12 del día Por nuestras plataformas digitales Gracias Muy buenas noches